En este caso concreto, un podólogo de nombre, lo voy a decir perfecto, Germán Bertelli, 45 años, ahí está con su pareja, se habían casado y unos meses después el hombre mayor que Germán Bertelli, Roberto Guzmán Jaque, de 58 años, cae internado sorpresivamente, sin muchos antecedentes y empieza a empeorar y a los médicos les llamaba la atención porque el hombre empeoraba, empeoraba, internado en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires hasta que en un momento fallece. La familia, dice este hombre, nuestro hermano, tan sano, no tenía nada, ¿cómo puede ser que de la noche a la mañana se haya muerto el pronóstico inicial de los médicos? Era favorable en algún sentido, pero fue empeorando y nadie sabía explicar por qué. ¿Qué había pasado? Eso que están viendo ustedes en imágenes, detalles espeluznantes, que surgen a partir de la investigación, la familia que sospechaba de este hombre, del marido. Crimen por codicia es lo que se preguntó, la familia lo denunció y la justicia empezó a investigar, claro, cámaras de seguridad, dio con este material, ¿qué pasaba, Nahuel, en esta imagen? ¿Qué habría hecho este hombre? ¿Qué es lo que ves ahí en esta imagen? Ves a Bergelli, que es la persona con la cual había contraído unión civil, con el que después resulta, vamos a decirlo claramente, asesinado. Roberto Guzmán Jaque, chileno. Jaque de 51 años, chileno. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Claro, la persona ingresando a la habitación donde estaba internado en el sanatorio y le inyectaba cosas al suero. Y no solo le inyectaba aquí, sino después le cambiaba el suero y ponía otro. Esto lo dicen las enfermeras, dice, a nosotros nos llamaba la atención que estamos acostumbrados a trabajar con tal marca de suero y de repente aparecían sueros que nada tenían que ver. Alcohol etílico. Claro. De otras cosas. Exacto. ¿Qué es lo que se hace? En principio, se bloquea el tema de la herencia, Chile lo da como no válido la unión civil. Porque, ¿qué pasa? Claro, había una herencia por medio, había mucha plata y había departamento en Chile. Ojo, el seguro de vida lo cobró. Lo cobró. El seguro de vida lo llega a cobrar, pero, claro, él cuando... No, al lado del otro. De hecho, fíjate que hasta logra, Diego, logra cremar el cuerpo. El cuerpo es cremado. Qué barro. El tema es que con los análisis, ¿qué pasa? Vos no te olvides que Jaquet lo que tenía era HIV, es decir, grandes estudios de sangre para poder empatar y ver qué es lo que tenía la sangre. Cuando empiezan a sustraer todo eso, estuvo ensayo con la sangre, con los franjitos, con todo lo que tenían, empiezan a analizarlo, ahí se dan cuenta que tiene una sustancia rara la sangre. Fueron a las cámaras de seguridad. ¿Con qué se encontraron? Con los que estás viendo en pantalla. El suero era adulterado y eso es lo que causó la muerte. El abogado defensor de este señor dice que no fue cremado por su voluntad, por la voluntad de su cliente, o sea, del novio, en realidad no del novio, del marido de este señor, sino que fue la familia la que lo quiso cremar. O sea que, bueno, todavía no está en materia de investigación si realmente fue él el que lo quiso cremar o fue la familia. De todas maneras, como dice Nahuel, lo que vemos ahí es el hombre manipulando constantemente los sueros. O sea, no tiene por qué uno cuando va a ver un enfermo, en realidad lo que hace es mirar si la gotita cae. Es lo máximo que mirás, si la gotita cae, para ver si necesita más suero o no. O sea, es lo máximo que podés hacer. La manipulación misma del suero ya te indica que algo grave es lo que el hombre está haciendo o algo malo. Sinceramente yo desconocía que había cámaras de seguridad dentro de las habitaciones. Yo también. No sé si de todos los sanatorios, ¿no? Pero me llama la atención porque esta fue una prueba, diría, esencial para inculpar a este hombre. Es la prueba fundamental que tiene el expediente, es el video y las declaraciones de las enfermeras. Enfermeras, por un lado, que decían, a nosotros nos llama la atención ver sueros que no son compatibles a los que usamos nosotros. Es decir, llegaba la enfermera, el tratamiento era por HIV, sabían que lleva cierto suero y cierta medicación. Al entrar nuevamente después de la visita de la pareja del marido, del detenido hoy, ven que el suero es diferente, no es el mismo. Entonces, eso llama la atención. El 12 de enero del 2020, cuando esta persona fallece, lo primero que hacen es pedir cremarlo. Se lo mantiene en ese momento, se lo mantuvo. Se empezaron a hacer un montón de análisis y es ahí cuando dan, che, hay cámaras, ¿no? Sí, vayamos a las cámaras, vayamos a ver qué hace esta persona cuando ingresa. Y claramente cuando ingresa ves que lo que está haciendo es cambiar el suero. Y además le allanan la casa. Allanan la casa. Sí, el consultorio, porque era profesional de la salud, ¿no? Era podólogo. Podólogo, claro. Uno en recoleta, otro... Terminan siendo allanados, ¿qué es lo que se encuentra? Receta médica, se encuentra mucha cantidad de medicación y esto es... Claro, pero no pudieron detenerlo ahí. Empezaron a buscarlo hasta que logran dar con la persona y hoy se encuentra detenido. De todas maneras me parece un poco raro, perdón, que si las enfermeras ven que el suero no es de la marca que ellas están acostumbradas a poner, digo, nadie revise y se fije qué es lo que está pasando, digo, hay que esperar a que se muera la persona para ver si alguien está manipulando el suero. Sí, si la familia no hubiese desconfiado, esto seguramente quedaba un crimen perfecto. Acá no, a ver, acá no se trata algo de malapraxi. No le quiero echar la culpa a nadie, fue un asesino nada más, pero me parece que yo estaría más cómoda en un lugar donde se pasa una cosa así. Pero Gaby, la persona que estaba en la habitación era la pareja de este hombre. Claro, total. Sí, bueno, viste. Era el concubino de este hombre, digamos, si entraba una persona ajena a su familia... No, pero no es del mismo, del suero que ustedes ponen, algo está pasando. No sé. Sí, igual me parece que echarle la culpa a los enfermeros cuando tenés... No, lo tienen que avisar. Una persona que aclaras, aclaras, la intención era terminar con la vida de su pareja para quedarse con la herencia, me parece que es recaer sobre ese individuo y no sobre las enfermeras o el personal médico. Igual no es la primera vez, y no quiero decir, conozco a alguien muy de cerca, que la persona que está cuidando al enfermo no es la persona que quiere que se salve, ¿sí? Entonces me parece que en las instituciones, los enfermeros, si ven este tipo de anualía, la tendrían que denunciar. ¿Con ese criterio tenés que poner un policía por habitación para que controle? No, yo digo que si el suero no es de la marca que están poniendo ustedes, algo acá está pasando. Eh, pero la vez la enfermera no sabe si viene otro enfermero, cambió el suero, es decir, no están para eso, están para controlar y cuidar a nuestros enfermos, no para estar controlando el material. Me parece, me parece, me puedo equivocar. Pero fíjate en lo que terminó, no estaría tan... A ver, está Claudio, es hermano de Roberto Guzmán, ¿cómo se pronuncia? ¿Yaqué es el apellido? ¿Cómo es la pronunciación? Yaqué. Yaqué, de Roberto Guzmán, yaqué la víctima. Carlos, ¿cómo te va? Digo este beso hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, ante todo lo sentimos mucho, sentimos la pérdida de tu hermano. ¿Qué sabías de este vínculo extraño, no? De parte de Germán Vergeli, que bueno, termina asesinando, según la justicia, a tu hermano? Bueno, fue una relación fugaz, porque la verdad es que al poco tiempo de conocerse por una aplicación de cita, tomaron la decisión de casarse. Y dos meses después del matrimonio resulta que se enferma mi hermano y a los pocos días fallece. Claro. Y eso pensaba recién, ¿no? Que se tratara de un viudo negro, en este caso, digamos, una persona que tenía muy en claro cuál era su fin, ¿no? Que era darle muerte para quedarse con sus bienes. Entonces, ¿vos tenías relación habitual con tu hermano? ¿Qué te contaba acerca de la relación? ¿O si habías compartido alguna reunión con ellos? No, la verdad es que no tenía, no era muy cercano a mi hermano, pero por un tema de lejanía también. Yo vivo en Chile. Ellos, desde el 2014, con mi madre, vivían en Buenos Aires, en Argentina. Sin embargo, bueno, ya ocurrían los hechos. Yo viajé ese mismo domingo, domingo 12 de enero del 2020. Y bueno, me pasó Germán a buscar al aeropuerto. Eso es lo más irrisorio. Y me llevó después al sanatorio en Torena a acompañarlo a reconocer el cuerpo de mi hermano. Claro. ¿Las internaciones de tu hermano eran frecuentes? ¿Vos en algún momento habías tenido que viajar para cuidarlo? ¿O fue todo muy repentino, este deterioro en su salud? No, todo muy repentino. Todo muy repentino.